Afo Verde, el CEO de Sony Music Latin Iberia, acaba de meter la pata, admitiendo de que él y la discográfica Sony Music se han aprovechado del trabajo de Shakira estos últimos años, y lo dijo sin querer en una reciente entrevista concedida a Bilbo, lo que explica el desastre de la canción Copa Vacía de Shakira y Manuel Turizo. Porque la han estrenado antes de tiempo, solo para aprovechar el tirón que generó Shakira después de sus excitados como la sesión 53 con Bizarrap y TQG con Karol G. Y todo ello fue para dar más visibilidad a Manuel Turizo y acabar con la hegemonía de Sebastián Yatra, que pertenece a otra discografía. Y esto fue lo que dijo Afo Verde sin querer a la revista Billboard sobre las colaboraciones de Shakira con los artistas de sus sellos. Shakira es una piedra angular de nuestra estrategia para presentar poderosos modelos a seguir en la música latina a los mercados internacionales. Admitiendo así de que Shakira es la base en la que se apoyan para dar visibilidad a artistas de menor nivel, sin importar las exigencias de Shakira, ya que así lo dicta el contrato. Y mucho por entonces se hablaba de que Shakira no quería que se estrenase la canción Copa Vacía. Y por eso según muchos fans muy fieles a Shakira, Sony Music y Afo Verde solo utilizan a Shakira para dar exposición a sus artistas.